¿Qué onda pues? Nosotros somos Miguel y sus compas Queremos presentar una canción inédita Suena recio Un saludo a Cuba Paco detrás de las cámaras Y a toda esa gente bonita de Sonora ¡Jales y dice! De Sonora hasta las reglas Cuando ando jugando carreras Con tus vecinos La has sacado de las minas Son más veces que ganado Pero no he sentido Permitan que me presenten Para la gente suene A mis amigos rodillos El dinero da poder Combinado con placer Con tus gustos En el mes de marzo Suena un abandono Una buena Con tus gustos Me rena con mi anoneta Y mi pistola vereda Me ha evitado varios costos Perraga, molubing, con banara Y en el reloj También traigo un aire Quince enviado por el quince En el reloj Y en el reloj Si respetan Yo respeto Y aunque bronca No me dejo Pero no me será Por mis amigos Y en el reloj Y en el reloj Vamos a estar Ese corrido del duelo Y esa fiesta No me dejo Vamos a estar Con un botón Un huesito En el wheel Mi favorito Jugaremos a carajo Pero no todo solito Como hasta yo Mi ranchito Si fueron De ese rancho La salida Es cuando estaba Con los tres No me recuerdo Cuando paso Con mi avioneta Hasta los huesos No me acercas Porque ya están A los cederos Ya, ya en el cielo nos llevo Mientras tanto jugaremos Estaremos En mi senda limusina Ya se me hizo una rutina Así nos fascinan Un saludo Solicito Y nos vemos Un ratito Con mi corrido favorito Ahí quedamos Con nacidos Con el corrido Del R viejo Gracias